Dos sábados atrás, 8.45, chocan dos camionetas, Tucumán y Sáenz Peña, una hace un trompo y choca mi auto que estaba correctamente estacionado, ocasionando un daño material bastante importante. Y lo que más me causó un poco de impotencia fue que la persona que me choca no tenía seguro y en ese momento no tenía el cabrón con él. Y me arrimo yo a la policía y a la gente de tránsito pensando que le iban a sacar la camioneta por no tener los papeles en regla y me dicen que no porque no hubo lesionados. Este hombre en realidad no siguió andando porque en el choque se le sale la rueda de atrás, por ende tuvo que venir una gruda particular para trasladarlo para arreglar esa cubierta. Y bueno, yo es la primera vez que choco y me sentí bastante mal porque yo pensé que le iban a sacar la camioneta hasta que esta persona llevara los papeles, seguro, carné, como corresponde, pero no. Me informan en tránsito que al no haber lesionados no podían hacer nada. Me dirigí, esto fue un sábado, el lunes me dirigí a tránsito a hablar con el señor Beris y con el señor Durilén. Bueno, ellos me dicen que el reclamo que yo hacía era justo y que entendían mi postura y que ellos para trabajar correctamente necesitaban una grúa y un galpón para poder sacar los autos que estén sin seguro y sin carnet, sacarlos de circulación. Me pareció que no era algo tan difícil de conseguir a tal punto que pedí una reunión con los concejales, que bueno, agradezco a los concejales porque me atendieron muy bien y extendí mi propuesta de acercarle a tránsito una grúa y un galpón. Quedaron que iban a trabajar en el proyecto y yo tiré un poco la idea de hacer lo que se hace en Leones, lo que está haciendo el intendente de Leones, que me han dicho que funcionó muy bien, que han reducido bastante los accidentes en Leones, donde en Leones tienen una grúa y cuando detienen un automóvil que no tiene los papeles en regla, enganchan el automóvil y lo llevan a la policía y bueno, la persona cuando lleva todos los papeles previo pago de la multa lo puede retirar. Bien, de hecho nosotros hace unas semanas atrás justamente hacíamos una nota con uno de los inspectores de tránsito donde estaban haciendo el control a los automóviles, a las chatas del carnet de conducir y el seguro al día. Esto no ocurrió en este caso porque no tenía ni carnet ni seguro y la chata sigue andando hoy en día. Sí, te cuento algo, el accidente es un sábado y el martes anterior la paran a mi esposa, le piden todos los papeles como corresponde, los tenía, el miércoles la misma inspectora vuelve a detenerla, a pedir los mismos papeles que había pedido el día anterior, así que yo tengo la sensación que por ahí se controlan siempre la misma gente. Y este hombre sí, yo supongo que se habrá hecho, supongo yo que se ha hecho ahora el seguro, pero hasta ese fin de semana él anduvo con la camioneta sin seguro porque eso fue un sábado, el lunes por testigos, amigos míos que lo vieron circular a la mañana, andaba ya sin seguro porque si el seguro lo hizo el lunes, según me informan, el seguro empieza a correr las 24 horas, así que el lunes también anduvo sin seguro por todo Marco Juárez.